¡Hola a todo el mundo! Bienvenidos nuevamente al Play Final Fantasy VIII, la última vez. Terminamos el Castillo de Artemisa y derrotamos también al Super Boss del juego. Y esa imagen es un tanto perturbadora. Tenemos a Selfie dentro de Shinta, tal cual. Hoy vamos a terminar el juego, porque literalmente solo nos queda el Final Boss. Es lo único que queda. Bueno, el Final Boss tiene su complicación porque la parte que lucha contra él es al azar. Bueno, contra ella. Es al azar. Bueno, si alguien muere durante la pelea y no se le resucita, al cabo de unos segundos será absorbido por el tiempo y entonces será sustituido por otro personaje. ¿Qué quiere decir eso? Que si me sale algún personaje que no quiero, puedo dejarlo que lo maten mientras el resto lucha y que se lo coma el tiempo y todo eso. Que si. Que si. Que si. No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... ¿Quién será el primero? ¿Quién se enfrentará conmigo? ¿Qué importa? El resultado será el mismo. ¡Eligiré yo! ¿Por qué tienes que elegir tú? ¿Cómo se levantará conmigo? ¿Qué es lo que se levantará? ¿Qué es lo que se levantará? ¿Qué es lo que se levantará? No me obligues a ponerme serio, eh. No me obligues a ponerme serio, eh. No me obligues a ponerme serio, eh. Cuanto más fuerte sea en tu mente, peor será tu tortura. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Os acordáis del anillo de Squall que tiene...? ¡Que no me mates a Shinta! ¡Hay que revivirlo! Este es lo que ha invocado es el anillo de Squall. No había perdido la magia drenaje. ¡Levanta Shinta! ¡No te puedes quedar muerto tú! ¡Tú no puedes estar muerto! Si no se complica la pelea mucho. ¡Listo! ¡No tenemos al primer, que aplique tu sueño! Es como aquí. ¡Maldito, Godzilla! ¿ und das Collection? Contra脊�ografia. ¿Cuánto más poderoso sea este bicho en la mente de Shinta, más poderoso será lo que nos estamos enfrentando? La idea detrás de esta pelea es que tienes que derrotar a lo que consideras la criatura más poderosa que existe. ¿Cuándo tienes que caer? ¿A Shinta? ¿No? ¿A Navi? ¿Eso es malo? ¡Rinzokan! ¡Rinzokan! ¡Va! Siguiente fase. Siguiente fase. Siguiente fase. ¿Aquí no te hagas? ¿Vamos a curar a Shinta? RENZOKEN LOS DEMOS Y EL SAID TANQUEAR TANTEAR MAMEMOS TANQUEAR MAMEMOS TANTO TANTEAR SI ES NOTICE EL SEMBODY TIER LOS DEMOS TANQUEAR que es tu poder. Cuando tu lo derrotas, tu система se vuelve a volver. Y si supongo que tu cosa se te va a quedar con una perfección. ¡Pero no es cierto! Por eso quería tener a Shinta sano, para que no vuelva a morir. ¡Suscríbame a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¿Suscríbete a mi canal de streaming? ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Sí se ve! ¡Me acabo de pegar! ¡Madre mía! ¡Que hostiun! ¡Me acabo de pegar! ¡Me acabo de desintegrar la cabeza! Me ha desintegrado y no esperaba tantísimo daño. Sabía que me iba a hacer daño, pero no tanto. ¡HELA! ¡NO! ¡Le que te he LA! ¡Lle que ... lo peor de la pelea he pasado por cierto. ¡Eso era lo mas peligroso! ¡Eso era el ataque mas peligroso! ¡Yaäa no debería darme problemas! ¡YNZUCKKEN! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sanctus! ¡Suscríbete al canal! ¡Maybe I'm a Lion! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y si, quizás, por favor, por favor? ¿Cuál es una especie de que se ha hecho esto? No si, pero si no, para la nave. ¡Para la nave del canal! ¡¿Para la nave del canal?! Eso es lo que hace... Ahora no me acuerdo de todo. Creo que eso es lo que hacía que la gente desapareciera en el tiempo. No me acuerdo que hacía eso. Pero destruidlo. Lo único que sé es que hay que destruirlo. De modo que vamos a tomar un desvío para romperlo. Fuera. ¡Auchy! A ver, Libra, Elix. No me acuerdo de eso ahora mismo. Se me ha ido la casa. Sé que lo he visto, pero no me acuerdo por qué tiene eso. Tal vez... Elix, mecanismo amplificador de los poderes mágicos de Artemisa. Quien usa dos unidades para aumentar su capacidad objetivo. Vale, si eso le está bufando. Bueno... Nos repartiremos el trabajo. Vale, chicas. Vosotros vais a por el Elix. ¿Cómo me has fallado? Si en Ray Selfie nunca fallan por sus reinos, ¿o qué? Yikes, eso duele mucho. No, ¿qué he hecho? ¿Alguien les ha visto que solo puede surgir una maquina del Elix? No puedo creerlo. No puedo creerlo, ni idea. No puedo creerlo. Vamos lo que nos pasa con esa porque no es un perecto. Chica, quieps. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo, pero... Mira, ¿pues qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué poca monitoring! ¡Es un error! ¡Kenn! ¡Lionheart! Bueno, creo que esto ya es... Siguiente fase... Si, esta pelea tiene varias fases, por cierto, pero creo que he pasado las dos de golpe con Lionheart, eh. La única vez que me he pasado esta fase, así, del porrón, fue cuando hice The End. Si lo hacéis The End, morirá inmediatamente. Pues, si deje la discusión. Por eso, la divina es que se hace como una de las dos fases de golpe, y... ¡¿Qué otro caso? ¡No, ni siquiera tuve! ¡No, ni siquiera tuve! Oh, que… Está el llamar adaptador de música y la música, que la música de esta fase mola un montón... Pero no sé cómo será la versión orquestada... Entonces, ¿no? ¡Los Skinner! Debezco a estos dos Unidos. ¡Supre! Yo no le voy a hallar el corazón más de esta batalla. Sí, no tengo tiempo, pero no me tengo tiempo. Oye, te lo sé. Todo el sueño de la batalla de las batallas... Nada es 그러ar la batalla de Hoaazam. ¿ vå? ¡No! ¡Sí! ¿Dos no lo voy a hacer aquí? No, 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 no... En mi primera vez, Selfie con The End me llevó a esta fase y Rinoa con Estrella Fugat ganó la pelea. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! Mola mucho, Rendoxker. Y ahora con mi guillotina, que atraviesa el espacio y el tiempo, se partiré por la mitad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nos vas a buscar porque no nos podamos entrar. ¡Maldita la mafia! ¿Estas en vivo si estás comprando no puedes llegar a lo mejor? ¿Como puedes encontrar algo? ¡Lasdimas! ¡¿Te gustas de lo que te encantaría? ¡No, no! Espera que nos voy a salvar la zona mas y me voy a salvar el enemigo. Es como una inflación de llegas para este enemigo. Miren... Si, pero si, lo mas names... Ese es el enemigo que me ha de gastar algo como esta. Y, pues, me voy a salvar la zona en la zona. ¡Este es como este! No! ¡Pues el último! ¡Aquí es que te sabe hacer! ¡Muy bienvenido que podamos grabar! ¡Es como es que nos regresa! ¡No hay que matar! ¡Gracias! ¡Uy, uy, uy! Pero, ¡es muy lindo, ¡y eso no te queda bien! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Eso es! ¡Está bien! ¡Eso es una batalla que no lo hagas! ¡No hay que verlo! ¡Eso es muy bueno! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Nos vemos el próximo primer! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Estamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te invito! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos el próximo! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Esto no es eso! ¡Eso voy a matar a que se me matara! ¡Eso es algo así! ¡Renzook kane! Vuestras sensaciones... Vuestras palabras... Vuestras emociones... La pelea sigue... La pelea sigue... Que magia me vas a quitar... Zombie... La bestia... Oh, que bien... Renzo Ken... Mierda... ¿Que me ha roto el mando? Hay algunos que no han pasado por el mando... Y ahora con mi guillotina... ¡Que atraviesa los cielos! Dios, este mando cada vez está más hecho polvo... Acabaré contigo... Estaba pulsando y no me los ha contado... Porque el mando está... O sea, eso es lo que me hizo el Netflix... Está bastante cacharrado... El botón del gatillo... Está un poco cacharrado ya... Al convertirse en adulto... Uno deja muchas cosas atrás... No te muerirás por eso... No te mueres todavía... No te mueres todavía... Veredicto final... Otra vez... Veredicto final... No te mueres... Quedarse un nuevo HP... ¿Qué? Me encanta quedarme un nuevo HP... ¡Me encanta que no te mueras, tío! Renzo Ken... Eso tendré que haberlo ganado sería un par de renzos... ¡S., no! El Lio de la Higa es una gran historia. Esperamos, que tienes que ser una gran historia. ¡Estoy HTML! Ah, solo그램. ¡No te vas a dejar de moverme! ¡Pero es increíble! ¡No te vas a dejar! El tiempo no perdona, aunque uno intente detenerme. Se aleja irresistiblemente. ¿De verdad?. ¡En serio! ¡ пор stay here at the free of the Duke! Yep... ¿Donde está cura total? Cura total... ¿ equator total? California... ¿ Environmental? Vale... Veredicto final... ¡O-KEE-EE-EE-EE-EE-EE-EE O-KEE-EE-EE-EE-EE Y-EE-EE-EE-EE ME ¿Dónde está cura total...? Sí, mira... No, pero esto.... ¡No, pero ahora, en serio, basta de tanquearme tanto, altemista maldita sea! No, no estoy en la nombra. Pero no me preocupes. No puedo verlo, sin heures. Bueno, entonces te puse una nombra. Dale, ¿es un hombre? ¡No, vaya bien! ¡No, vaya bien! ¡Por fin! No. ¡Tenamente dos múltiples! ¡Tenamente tres múltiples! ¡Gracias! 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 Tranquilos, a concentrarse en el lugar donde queremos volver. ¿No os equivoqueis de época? Tened cuidado de no caer en una deformación temporal. El momento, el lugar, la persona que estaba a nuestro lado. El momento, aquel lugar donde me cide con Shinta... Shinta... Shinta, volvamos juntos. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Shinta, ¿dónde vas? Shinta, volvamos juntos. A buscar a L. Shinta, volvamos juntos. 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 Una bruja no puede morir con sus poderes a cuestas. Lo sé muy bien. Aceptaré sus poderes. No quiero que ninguna de las niñas se convierta en bruja. Y así es como empezó todo. Todavía no puedo irme. ¡Mamaede! Y así es como empezó todo. Así es como Edea se convirtió en bruja. Fue una artemisa derrotada la que le dio sus poderes, creando una TIME PARADOX. ¿Con esto habrá terminado todo? Creo que sí. Me ha llamado mamá Edea. ¿Quién eres? Un Seed. Un Seed del jardín de Balaam. ¿Seed? ¿Jardín? Las dos cosas fueron idea tuya. El jardín forma los Seeds. Los Seeds luchan contra las brujas. Y así fue como nació el jardín, los Seeds, etc. Con una TIME PARADOX otra vez. ¿Pero qué dices? Tu eres el futuro de aquel niño, ¿verdad? Mamá Edea. Tienes que irte de aquí. Este no es tu lugar. ¿Dónde está L? ¡No la encuentro! ¿Estoy solo? ¿Quién es este chico? No importa. No tiene nada que ver contigo. El único Shinta que puede estar aquí eres tú. ¿Sabes a dónde debes volver? ¿Sabes cómo llegar? ¿Podrías arreglártela solo? ¿Podrías arreglártela solo? Y el saludo. No te preocupes, Mamá Edea. Todo irá bien. El saludo que dijo... Esto fue lo primero que decidió Mamá Edea. El saludo. Sí, el fin... Porque no estoy solo. El final de Final Fantasy VIII es bastante raro. El final de Final Fantasy VIII es bastante raro. Porque no estoy solo. Y aún queda ponerse más raro. Pero sí. Si les llamo, mis amigos me responderán. ¿Dónde estáis todos? ¡Navi, ¿dónde estás? ¡Cell Selfie! ¿Qué es te sirven? ¡Navi! ¿Estoy solo? ¡Navi, qué ganas tengo de oír tu voz! ¿Hacia dónde voy? ¡Solo y no puedo volver! ¡Navi! ¿Vuelvo a estar solo otra vez? ¿Dónde estoy? Ahí. Dando vueltas en el espacio y el tiempo. Ahí es donde estás. ¿Dónde estoy? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y lo del jardín Y el gesto de saludo también Todo eso lo decidió porque vio al Shinta El futuro Claro, si eso no ocurre una primera vez Es lo que tiene las paradojas temporales Es lo que tiene las paradojas temporales Para que eso ocurriese Shinta tenía que haber viajado al futuro Y para que Venir del futuro Para que pudiese venir del futuro Es necesario que Eso hubiese ocurrido igualmente Es un poco un lío, la verdad Pero si, la paradoja temporal No hay mucho más que contar Aunque, por otro lado Si no ocurriese la paradoja temporal Tampoco se podría arreglar el tiempo Porque si Artemisa hubiese muerto Sin darle sus poderes a esa idea Nada de eso habría ocurrido Y entonces No habría habido No habría habido los Seeds No habría habido... Time Paradox ¿Qué os tengo que decir de las paradojas? No habría habido los Seeds Y luego lo que ocurre es que Shinta no consigue volver a la... No, no, Shinta es cual No consigue volver a... A la época suya Que están todos Podéis ver que todo el mundo ha vuelto Todo el mundo ha vuelto Que podéis hacer el comer como un marrano Y al final es... ¿Están con la aci anclaz de Cición? ¿Todo el mundo ha vuelto con lara ? Y otro de ¿Hay un camino que podríamos acercar? ¿Y por otro lado ¡Ahí está RENO! ¡No hay cámara por eso! No se ha visto a Shinta ahí. No se le veía. Se acabaron la batería. La idea en general es que todos vuelven. Nos cuentan un poco la historia de Laguna, que se casó con Rain. Pero que Rain murió por una enfermedad, eso ya lo sabíamos. ¡Guau! Los créditos van a 15 frames por segundo. ¡Se ven los trompicones! Y todo el mundo tiene un final feliz. Seifer está feliz pescando. Y todo eso. Es un buen juego. El final es un poco raro. No voy a defender el final. Cuesta un poco defender la historia de este juego. Realmente la historia tiene... Es un poco caótica. Tiene poco world building. El mundo casi no importa. Casi no hay ciudades. Para lo grande que sea el mundo, hay muy pocas ciudades. Está muy vacío. ¿Otra vez es sorquita en mente? No llega un poco de su vuelero. Espérate no hay ciudades. Afantes, responden tus manos. Afantes, faltas, faltas, faltas. Secer coefficients, abilities. Eso no se puede hacer nada. Hay liberation battles, por favor de perdonar la timidez para volver al mundo, primero que conforme a laadera y a los amigos, es un lugar completamente верх� subenbelo en колenás. Pero no hay que requerir clic. Entonces, cuatro cosas que se temen para seguir más. Des hvorado hacer primero el análisis de manually o点s los juegos. Es una historia muy intrapersonal, y yo soy muy fan de ese tipo de historias, y yo soy muy fan de ese tipo de historias. ¡Sí! En el ámbito general, luego queda un mundo muy vacío... ¡Uy! ¿Qué carajos ha ocurrido? Y yo soy muy fan de ese tipo de historias. ¡Sí! En el ámbito general, luego queda un mundo muy vacío... ...Mientras está ocurriendo la historia, yo la disfrute mucho. Sigo disfrutando mucho de Final Fantasy VIII. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Lo voy a contar... Este es el de拾u... Este es de porcentaje... Es que quedas en otro lugar... Porque aún no tienes queon cara influyente... Pero es lo bueno... No tienes que... Si es el de拾u... Si has podido hablar de... No hay cosas en para ver... Pues aunque no tienes nada... ¿Lo he visto? No tienes que ver... No tienes nada. Y bueno, esto ha sido todo el Let's Play Final Fantasy VIII, mi Final Fantasy favorito junto a Final Fantasy V. Ha sido una buena elección este Final Fantasy, estoy muy contento con cómo me ha quedado el Let's Play. Espero que lo hayáis disfrutado y que nos veamos próximamente en otros Let's Plays. Adiós.